No, 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 no Ya no soy una niña No juegues conmigo Ya no quiero tener Quiero volar a mi moto Andar por el cielo Sentir sin tener que llorar Oír el deseo Buscar sin poder encontrar No, 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 no No, 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 no Estos días en blanco No los quiero más Quiero que me hagas olvidar Y poder perder control Oír del deseo Buscar sin poder encontrar Y mírame a los ojos Y mírame a los ojos No, 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 no del deseo, buscar sin poder encontrar, andar por el cielo, sentir sin tener que llorar, huir del deseo, buscar sin poder encontrar, andar, sentir sin tener que llorar, huir del deseo, buscar sin poder encontrar, andar por el cielo, sentir sin tener que llorar, huir del deseo, buscar sin poder encontrar, estar, huir del deseo, buscar sin poder encontrar, huir del deseo, buscar sin poder encontrar, ahora mismo, eh, estáis ahí todos y todas muy atentos, pasarlo bien. Dime si quiero decir así, si vale la pena, toma tu tiempo y piensa, lo que quiero no es eterno, lo necesito para andar, la vida pondrá en tu sitio, lo que tenga que llenar. Creo que la lluvia de esta noche limpiará mis recuerdos, abrir la ventana y ver una nueva ilusión, al menos. Creo que la lluvia de esta noche limpiará mis recuerdos, abrir la ventana y ver una nueva ilusión, al menos. Dime si puedo decir, que siento todo en mí, que me cuesta abrir los ojos, que me duele al sonreír, que el futuro no es mentira, que el futuro no es mentira, que mi miedo es bien sincero, no me evites las ganas de dar un nuevo arancón. Creo que la lluvia de esta noche limpiará mis recuerdos, abrir la ventana y ver una nueva ilusión, al menos. Creo que la lluvia de esta noche limpiará mis recuerdos, abrir la ventana y ver una nueva ilusión, al menos. ¡Suscríbete al canal! 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 Abrir la ventana y ver una nueva ilusión, al menos, al menos, al menos. ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias! Bueno, ya sabía yo que este público de Leganés, de San Nicasio, iba a estar a la altura, ¿eh? Ya lo sabía yo. Va a ser una gran noche y esto acaba de empezar, ¿eh? Vamos, con un tema llamado WIC. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos vosotros!